Viajando por países hispanohablantes. Hoy visitamos Nicaragua. Este es nuestro episodio número 20. En la descripción del vídeo tienes el enlace a esta sección del canal donde exploramos los diferentes países hispanohablantes. Estos son los contenidos de este vídeo y si necesitas la versión pdf para tus clases me puedes enviar un email a la dirección del canal y te lo comparto con mucho gusto. Me animo a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y actives las notificaciones para saber cuándo subo nuevo contenido. Y comenzamos con la primera actividad, ciudades importantes en Nicaragua. Con la ayuda de este mapa y esta brújula los estudiantes practican de manera oral. Veamos un par de ejemplos. ¿Dónde está Río San Juan? Río San Juan está en el sur de Nicaragua. ¿Dónde está Carazo? Carazo está en el suroeste de Nicaragua. Ahora es tu turno, practica. Puedes escribir un ejemplo en comentarios. Pasamos a la segunda actividad. ¿Cómo se llaman y dónde están estos lugares? Ordena los nombres de estos lugares con la foto correcta. Busca información adicional, ciudades donde se encuentran y otros datos interesantes sobre cada lugar. Te recomiendo la página de el19digital.com. Te dejo el enlace en la descripción. Veamos a continuación las soluciones. San Juan del Sur, Cañón de Somoto, Volcán Mombacho, Laguna de Apoyo, Isla de Ometepe, Aguas Agrias. ¿Dónde se encuentran estos lugares? ¿Qué otra información has encontrado sobre ellos? Si eres de Nicaragua o has visitado Nicaragua, ¿cuál es tu lugar favorito? ¿Qué otros lugares nos recomiendas? Déjanos tus comentarios. Vamos con la actividad número 3. ¿Cómo se llaman y qué ingredientes llevan? Ordena los nombres de estas comidas con la foto correcta. Busca información sobre estas comidas. ¿Qué ingredientes llevan? Y si tienes tiempo puedes buscar y cocinar la receta. Te dejo el enlace a la página de casamocoron.com donde puedes encontrar las 10 mejores comidas típicas de Nicaragua. Veamos a continuación las soluciones. Nacatamal, indio viejo, gallo pinto, vigorón, tres leches, rondón. ¿De qué zonas o ciudades son típicas estas comidas? ¿Qué ingredientes llevan? ¿Conoces otras comidas típicas de Nicaragua? ¿Cuál o cuáles has probado o cuáles te gustaría probar? Comparte tus respuestas. A mí me tiene buenísima pinta las tres leches porque soy un poco golosa y también me encantaría probar el rondón porque creo que lleva marisco y me encanta el marisco. ¿Y a ti cuál te gustaría probar? Te leo en comentarios. Y en nuestra próxima actividad hablamos de celebraciones típicas de Nicaragua. ¿Dónde se celebran? ¿En qué fecha se celebran? ¿Cuánto duran? ¿Cómo se celebran? Te recomiendo visitar la página de travelguidenicaragua.com donde puedes encontrar información sobre estas y otras fiestas populares de Nicaragua como el Carnaval de Río San Juan, la Gritería, la Semana Santa, la Revolución Sandinista, las fiestas patrias. Si eres de Nicaragua o has visitado Nicaragua, ¿qué otras celebraciones nos recomiendas? ¿Cuál es tu celebración favorita? Te leemos en comentarios. Continuamos con la actividad número 5. ¿Quiénes son y por qué son conocidos? Encuentra información sobre estas personas. ¿A qué se dedican? Carlos Mejía Godoy, Violeta Chamorro, Otto de la Rocha, Bianca Jägger, Leoncio Sainz, Rosario Murillo, Luis Enrique, Zesha Ubao. Y nuestra última actividad en este vídeo es un proyecto sobre Nicaragua. Y como en vídeos anteriores, aquí te dejo algunas sugerencias de cómo realizar este proyecto en tus clases. Puede ser en clases presenciales, en línea, grupales o individuales. Si eres un profe de español utilizando estos recursos, me gustaría mucho que nos dejases algunos comentarios de cómo han ido los proyectos y las actividades en tus clases. También nos puedes compartir otras sugerencias de actividades que has hecho con tu clase, qué cosas han funcionado bien y qué cosas cambiarías la próxima vez que hagas estos proyectos. Te leemos en comentarios. Te recuerdo que ya hay otros vídeos en esta sección del canal. De hecho, este es el vídeo número 20 y el próximo será el que complete nuestra colección, Panamá. No te lo pierdas próximamente en este canal. Te animo también a que me sigas en mis otras redes sociales donde comparto mucho contenido. Tienes los enlaces en la descripción. Y si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver el vídeo completo. Regálame un me gusta y comparte con tus amigos. ¡Hasta pronto!